In Memorian A las cunetas del olvido Amanece el cielo herido y la tierra del revés, Camino que no es camino de la cabeza a los pies. Alguien dijo que eran suyos el antes y el después y que el futuro se forja con la fuerza y el poder. Banderas de hostilidad, trincheras de sangre y en cono, cuando las causas disponen, la jalea y el salobre, las razones en telequia que no entienden, los pobres y las guerras, la riqueza de caciques y patrones. Calles desiertas, postradas, si acaso los perros vagan, sin los dueños ni moradas, entre vestigios que fueron, recuerdos de fechas erradas. De los cerros del miedo volverá el silencio huido, cuando las balas cansadas destierren la hiel inerme del vencedor y el vencido. Camposanto de unos cuerpos, presbiterio de laureles, soldados que son nostalgia, entre soles y entre nieves, y otros que se hacen lodo en cunetas cuando llueve. Hay almas que vagan juntas, sin encontrar el edén, enterradas en la nada, del presente y del ayer. En la orilla del destino, sin un clavel ni un ciprés, su memoria es nuestro sino, sin excusas ni porqués. Que llueva afuera el olvido, si es que tiene que llover con las fosas vacías de un barro que no lo es.